En esta oportunidad vamos a aprender a cómo crear letras punteadas en su documento de Microsoft Word También vamos a aprender a calcar palabras, ya sea que tengan cualquier tipo de fuente Como es en este caso, miren yo utilicé mi nombre Miguel Vela, lo tengo por acá Y lo que hice fue crear o calcarlo, miren acá lo tengo pero ahora con letras punteadas Bien, esto es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy Pero por favor antes, si uno de nuestros videos te ha ayudado en algún momento Nos estarías apoyando muchísimo suscribiéndote al canal Bien, solamente dale un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad Bien, vamos a comenzar ahora sí con esto, yo voy a abrir un nuevo Word por acá, miren ahí lo tengo Word en blanco, bien, voy a cerrar este, voy a cerrarlo, ya no me sirve Y lo que yo voy a hacer es ir a pestaña disposición, ir a orientación, pestaña disposición, orientación Y nos vamos a horizontal, un clic acá, lo único que hice es poner la hoja en horizontal Para tener mayor comodidad a la hora de calcar estas letras, estas palabras, frases, etc. Yo voy a poner mi nombre igual que el ejemplo anterior, voy a poner por acá Miguel Vela Voy a seleccionar todo, nos vamos a inicio, pestaña inicio y lo único que voy a hacer es aumentar el tamaño De la letra para tener mayor comodidad, ven, ahora sí, el siguiente paso es elegir el tipo de fuente Es elegir qué tipografía, con qué tipografía vamos a trabajar, miren, existe una serie seguramente De tipos de fuente que tenemos, seguramente ustedes también lo tienen, pero yo el ejemplo anterior Trabajé con este, miren, que se llama, que se llama, a ver, a ver, se escribe, en realidad no sé cómo se pronuncia Porque no sé en qué idioma está, parisienes, 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 no sé, bien, ahí lo tenemos Bien, si quieres descargar este tipo de fuente e instalarlo a tu computadora, te voy a dejar un vídeo para que hagas exactamente paso a paso para que tengas esta misma fuente, bien, yo lo voy a utilizar nuevamente, doy un clic acá y... Ahí lo tenemos, ya tengo el tipo de fuente, ahora lo que voy a hacer yo es calcar esta fuente, bien, este tipo de trabajos se utiliza mayormente en niños Para que puedan dibujar palabras y de esa manera se podría decir mejoren el dibujo a la hora de escribir Ahora sí, selecciono todo esto, voy a ponerle de otro color, un color más bajito, podría ser este amarillo, un color, un amarillo opaco Lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ir a la pestaña insertar, vamos a ir a formas y acá en formas, ojo, en formas existe este grupo que se llama líneas Y vamos a buscar este que dice curva, ahí lo tenemos, este que dice curva, bien, le damos un clic en curva y acá tenemos una nueva herramienta que seguramente muchas personas no la conocen Me produce curiosidad saber que si sabías de la existencia de esta herramienta, bien, si lo sabías por favor coméntame, escríbeme en los comentarios Y si no también me gustaría saberlo, bien, ahora sí, miren, esta herramienta te permite, se podría decir, dibujar en su encima de imágenes, de letras Y acá lo particular que hace es curvas, pero tenemos que saber utilizar estas curvas, por ejemplo voy a dibujar una E, miren, doy un clic izquierdo para partir el punto, miren, ahí lo tenemos Doy un clic, por ejemplo, un clic más, doy un clic más, el segundo clic izquierdo y miren que la curva ya se empieza a dibujar Miren, por ejemplo, voy a poner por acá, por acá, miren, voy a poner un clic izquierdo, nuevamente un clic izquierdo, nuevamente un clic izquierdo Y miren lo que acabo de dibujar, no, un clic izquierdo y un clic izquierdo y presiono enter y ya tengo este dibujo Al final lo podemos pulir, ya sean las curvas o algunos errores que nosotros podemos cometer Ahora sí, con este concepto vamos a ir nuevamente a pestaña insertar, voy a acercarme todo lo posible, miren, pestaña insertar Vamos a ir a formas y nuevamente aquí donde dice curva, no, y voy a dar mi primer clic izquierdo al inicio de la M, no, un clic El segundo clic va a ser, también va a ser una recta, miren, un clic izquierdo y el tercer clic ya es el que me hace la curva, miren, puedo jugar Entonces no voy a permitir que se haga mucha curva, entonces le doy un clic izquierdo no muy lejos del segundo Un clic, miren, vamos dibujando un clic, vamos dando un clic izquierdo, puro clic izquierdo, miren y fíjense como yo voy dibujando esta M Al inicio es muy probable que no sepan dominarle perfectamente, pero de ahí agarran la práctica, miren como yo le estoy dibujando No podría venir hasta acá, miren, vamos a ir hasta la M, un clic y como voy a bajar, doy un clic no muy lejos, clic izquierdo Y sigo en este mismo afán, no, un clic, miren, un clic, puro clic izquierdo y lo que estoy haciendo es calcando, calcando la letra M Miren, miren, ya le estoy haciendo más rápido porque yo tengo más práctica, presiono Enter y ya tengo la M calcada, miren, ahí está la M calcada Vamos ahora con la I, vamos ahora con la I, miren, damos un clic en insertar, vamos a ir a formas, vamos a ir acá curva nuevamente Un clic, miren, la I es más fácil porque es recto, no, ahí lo tenemos, miren como estoy dibujando y sinceramente lo hago rápido porque yo ya tengo práctica Pero esto es hasta que le agarren, se podría decir el toque, no, ahí lo tenemos y presiono, miren, solamente encerré la A y presiono Enter Bien, vamos a seguir dibujando, insertar formas y nuevamente en curva, ahora sí, vamos a dibujar la G, damos un clic, miren, y sigo dibujando todo esto Las curvas se podría decir que es lo más difícil, pero con el tiempo aprenden a dominar, un clic, un clic izquierdo, miren, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo Bien, entonces ya sabemos suprimir para regresar, ahí lo tenemos, miren, lo estoy haciendo un poco mal para luego corregirlo y lo voy a encerrar, lo encierro, presiono Enter bien vamos a ir un poco más a la derecha y vamos a terminar pestaña insertar formas y nuevamente en curva y miren voy a comenzar otra vez desde el punto ahí lo tengo ahí lo tengo miren ahí lo tengo no yo me voy a ir directo para poder dar la vuelta ahí lo tenemos no miren como voy dibujando la l al final de miguel no ahí lo tengo y presionó enter bien ahí lo tenemos lo que ahora vamos a hacer es corregir algunos errores por ejemplo no normalmente los errores se encuentran en las curvas miren por ejemplo acá está feo no le damos dos veces clic nos aseguramos en estar en la pestaña formato de forma y a la izquierda dice acá editar forma un clic y le damos en modificar puntos ahí lo tenemos a este punto negro le voy a traer un poco a la izquierda mira un poco a la izquierda hasta que se dibuje perfectamente la curva también tenemos dos puntitos blancos que también si quieren más precisión miren podríamos miren para que solamente para que vean la diferencia miren lo que pasa a este puntito le podríamos traer de repente le podríamos ser más pequeño para que no haya mucha curva no o si quieres más curva le puedes jalar miren le puedes jalar en este caso como quieras ahí lo tenemos yo lo voy a traer un poco más acá a la izquierda me parece que está bien acá también me parece que está bien acá arriba miren acá en la e dos veces clic o también le podríamos dar clic derecho y modificar puntos clic derecho modificar puntos miren por ejemplo acá este puntito está muy metido le voy a traer más le voy a votar más afuera ahí lo tenemos bien vamos a seguir viendo a ver qué más que más falla me parece que no hay mucho pero si tú estás comenzando estoy seguro que vas a tener muchos puntos de que se te van a deformar la letra no tengan cuidado con eso miren vamos a dar dos veces clic acá clic derecho modificar puntos miren por ejemplo acá está muy salido también ahí se le puedo meter un poquito y podría quedar ahí no mucho también para que no deforme a ver creo que sí un poquito más acá y creo que ahí quedaría a ver me parece que ya no hay ningún detalle no miren al punto nos olvidamos vamos a ir insertar formas y nuevamente curva y le dibujamos un puntito no presionamos enter y ahí está ahí tenemos el puntito lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente si en caso no les convence tenemos que asegurarnos de algo dos veces clic o clic derecho modificar puntos y en cada puntito negro en cada puntito negro le vas a dar clic derecho y te vas a asegurar que diga punto suave miren acá que esté marcada esta aspa punto suave a todos tus puntitos negros que este punto suave ok si no está si está por ejemplo punto recto otro seleccionas punto suave para que se vea mejor en mi caso ya está todo bien ahora sí lo que vamos a hacer es seleccionar uno por uno miren primero seleccionó este presionó la tecla control seleccionó el siguiente presión a la tecla control el siguiente y el punto control miren ya tengo a toda la letra seleccionado ojo me faltó miren la y la a no control seleccionó el otro miren ahí lo tengo ahora sí no lo muevo miren ahora sí está seleccionado clic derecho le damos en agrupar agrupar ahí lo tenemos voy a alejar un poco miren y acá está mire ya tengo la letra calcada lo que ahora nos quedaría miren los nos quedaría es ponerle los puntos vamos a dar dos veces clic nos vamos a formato de formas nos vamos a contorno de forma y acá vamos a elegir grosor por ejemplo cualquier grosor vamos a poner este 22 puntos nuevamente control de forma vamos a elegir rayas y miren acá podemos ponerle cualquiera de estos que son punteadas no cuando le pones punteadas a la letra oa la palabra también te va a evitar muchos errores a la hora que has dibujado te va se podría decir a esconder esos errores no podrías elegir cualquiera yo voy a elegir este punto cuadrado miren un clic y también si quieres más grande le puedes agrandar ahí lo tenemos no hay ningún problema ya puedes cambiar de color miren contorno puede ser un rojito el color que quieras no y eso sería todo como pueden observar es un trabajo manual muchas veces te puedes salvar de muchas no es el vídeo te ha parecido interesante por favor coméntame si tienes alguna duda también me gustaría leer tu comentario para así poder ayudarte en el próximo vídeo bien no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec y nos vemos en el próximo vídeo